Hoy tomó Mi guitarra Y toco por ti No sé tocar siquiera Esta es la vez primera Mas toco por ti Mas toco por ti Mi corazón hoy canta Mi voz está alegre Amor, amor, amor Tan solo sé decirte Mas tú comprenderás Mas tú comprenderás Primera cosa bella Que encuentro yo en mi vida Ha sido tu sonrisa Ha sido tú Al fin tengo una estrella Mis noches se iluminan Estoy enamorado de su luz Los prados tienen flores Y huelen a ti Podría hoy morirme Después de haberte visto No pido ya más No pido ya más No pido ya más Primera cosa bella Primera cosa bella Que encuentro yo en mi vida Ha sido tu sonrisa Ha sido tú Al fin tengo una estrella Mis noches se iluminan Estoy enamorado de su luz Los prados tienen flores Los prados tienen flores Los prados tienen flores Y huelen a ti Podría hoy morirme Podría hoy morirme Después de haberte visto No pido ya más No pido ya más